Hola gente de YouTube, estamos intentando instalar WhatsApp, estás queriéndolo poner y no puedes. Antes de que te manden el código de verificación, te lanza este mensaje, este mensaje de error, esta limitación, esta notificación y te dice que necesitas la aplicación oficial de WhatsApp para usar esta cuenta con tu número que tienes insertado y te dice si no usas la aplicación oficial de WhatsApp, puedes poner en riesgo tu privacidad y seguridad. Es decir, aquí gente, ya preguntándole al cliente, hago estudio para eso, para que sepan de qué se trata. Me dijo el cliente, quien trajo ese teléfono, que estaba usando el WhatsApp GB. Es un WhatsApp azul, de color azul. Ese WhatsApp es pirata, no es el auténtico, original, no es el oficial. Entonces, sucede que aquí, la empresa de WhatsApp, el original, detectó que estabas usando el WhatsApp pirata en tu número de chip, en tu número de cuenta. Entonces, pues ahí prácticamente te bloquearon la cuenta. Te bloquearon la cuenta. Entonces, ahí ya no vas a poder usar WhatsApp. Déjame decirte que ya la aplicación de WhatsApp GB, ya la quitamos, inclusive hasta formateamos el teléfono. Pero, la verdad, sigue persistiendo el problema. Eso no va a solucionar el problema. Entonces, aquí hay dos formas para solucionar este problema. Este es el WhatsApp original, el oficial. Fue descargado de la Play Store. Sin embargo, pues, sigue lanzando este mismo error. Aquí, gente, lo que tenemos que hacer, para solucionar el problema, hay dos formas. Es la primera de ellas y es algo más, más tadiosa, se puede decir. Te tienes que comunicar al soporte de WhatsApp y diles que si te pueden reactivar la cuenta. Ya no estás usando el WhatsApp. Diles que vas a usar el original y a ver si por ahí te la perdonan. Y te ponen nuevamente, te vuelven a, te pueden volver a reactivar tu cuenta. Le vas a dar aquí donde dice más información. Y ahí te vas a contactar con el soporte. ¿Sale? Ya cuando estés contactado con el soporte, espera. Eso es por correo si ya sabes cómo va el asunto. Tienes que poner la línea en la cual fue suspendida el número. Pero, otra forma más fácil, más rápida de solucionar ese problema. Y es la que, después sí que te recomiendo más para que no te metas tanto en detalles. Sería comprando un chip nuevo. O compra un chip nuevo y se lo pones. Pero si tú ya tienes, ahora sí que mucho tiempo con tu línea, con tu chip. Entonces, ahí sí vale la pena como que contactarse a WhatsApp. Yo te puedo recomendar algo. No uses el WhatsApp pirata. Porque tarde o temprano van a detectar esa anomalía. Y te van a bloquear tu cuenta. Y luego andan ahí batallando. Esa es la causa principal por no usar WhatsApp oficial. Bueno gente, esperamos que este video explicativo de ayuda te haya ayudado un poquito. A determinar lo que hay que hacer. Recuerda que si te pones un nuevo número, rápidamente vas a poder configurar tu WhatsApp con el nuevo número. Bueno gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar al canal.